¿Qué es eso? Unón. Mi nombre es Raquel Sanz, vengo del SIS, Centro de Documentación y Estudios. Es un centro particular que surgió a principios de los años 70 dentro de la Fundación Eguía Careaga y un poco su objetivo era dar respuesta a la escasez de documentación científico-técnica en el ámbito de lo social. Bueno, desde entonces pues tenemos una trayectoria ya de varias décadas y básicamente nuestro centro es un centro de documentación sobre servicios sociales, adicciones y también es un centro de investigación. En primer lugar, antes de nada, pues quería agradecer a la organización de estas jornadas que nos hayan invitado. Nosotros, desde la parte de investigación del centro donde trabajo, hemos realizado muchos estudios en el ámbito de los servicios sociales, de las necesidades sociales, estudios de pobreza y normalmente solemos tener otro tipo de audiencia. Por tanto, me alegra poder estar aquí y como amante de las bibliotecas hablar de las bibliotecas y de los retos que se les plantean ya en este futuro reciente. Un poco el objetivo que yo me he planteado con esta presentación es poder ayudar a situar el debate que a lo largo de esta mañana tendrá centrado en las bibliotecas como el papel que están jugando y que pueden jugar como agente de inclusión social. Seguramente, todas las que estáis aquí sabréis mucho mejor que yo cuáles son los retos a los que se enfrentan actualmente las bibliotecas. Si me permitís mencionar uno muy simple, es que las bibliotecas puedan seguir prestando un servicio útil a la sociedad, a toda la sociedad. Esto como se consigue, de muchas maneras, pero sobre todo adaptándose a los cambios. Y de eso es de lo que voy a hablar, de cambios, de cambios sociales. Evidentemente, hablar de la sociedad vasca es una sociedad muy compleja y resumir en 30 minutos toda esa complejidad es muy difícil. Entonces, lo que yo he hecho ha sido seleccionar algunos cambios o fenómenos cuyas implicaciones me parecen muy interesantes. No solo desde la óptica, desde la óptica de los servicios sociales, por extensión también de las bibliotecas. Entonces, hablaré básicamente de dos fenómenos. Los cambios demográficos que están sucediendo en las últimas décadas y, con carácter más reciente, el impacto que ha tenido la crisis económica actual, en la que todavía estamos sufriendo sus consecuencias. Bien, parece un poco paradójico hablar de cambios y mostrar este gráfico en el que vemos una línea casi invariable desde 1981 de población. Pues es por contextualizar, ¿vale? Cabe decir que en Euskadi la población desde mediados de los años 80 se ha mantenido prácticamente invariable. Hay algunos pequeños cambios en reducción de la población, pues en torno a los años 80, 90, como consecuencia de la profunda crisis industrial y también, como vemos, pero menos aguda, ¿no? Hay una reducción de población en los últimos años. En general, a lo largo de los últimos 15 años, lo que vemos es que la población ha crecido un poquito, en torno al 4,3%, que si lo comparamos, por ejemplo, con el Estado, pues es un crecimiento mucho menor. Y si bien es bastante similar a la media de países de la Unión Europea. Esto no quiere decir que no se hayan producido cambios. En estos últimos años ha habido cambios muy importantes en la estructura de edades de la población. Entonces, las causas han sido básicamente aumento de la esperanza de vida y caída del índice sintético de fecundidad. Respecto al aumento de la esperanza de vida, actualmente viene a estar en 80 años para los hombres y 85 para las mujeres. Pues para que os hagáis una idea, desde 1975 solo, que no ha pasado tanto tiempo, esta esperanza de vida ha aumentado en 9 años en el caso de los hombres y en 8 en el caso de las mujeres. Entonces, lo mismo cabe decir, pero al revés, con la caída del número medio de hijos o hijas por mujer. Pues desde 1975 el número medio estaba aproximadamente en 2,6. Actualmente, con datos de 2010, está aproximadamente en 1,3. Y eso que en los últimos años sí que se ha observado un repunte del índice causado en buena medida, aunque no solo por el tema de la inmigración. El resultado es el que podéis ver en esta tabla. Bueno, pues en los últimos 15 años, que no son muchos, la población de 65 y más años, pues ha pasado del 17,2 al 20,7. Y según las proyecciones demográficas que existen, pues en 2026 puede ser del 26,6%. O sea, es decir, que entre 2014 y 2026 podría haber 100.000 personas más mayores de 65 años. También se puede ver, como contrapartida, que las cortes de edad correspondientes a generaciones en edad de reproducción, pues pierden peso relativo, ¿vale? 40%, me refiero a 20, 44 años, 40% en 2000 y se espera que se reduzca la cuarta parte en 2026. Bueno, este es un tema, uno de los grandes retos que plantea muchas cuestiones a nivel global de políticas públicas, ¿no? Pues debates muy actuales sobre el mantenimiento del sistema de pensiones, sobre todo también sobre los cuidados de larga duración y atención a la dependencia. Y luego otra cuestión que no se suele abordar tanto es sobre cómo mantenemos la cohesión entre generaciones. Es decir, promover espacios y estructuras en las que todas las personas puedan estar interactuando, ¿vale? No solo espacios donde estén aquí están los mayores, aquí están los pequeños, no. Os propongo, seguramente ya lo habréis reflexionado, pero que bueno, esto también lo podemos ver como una oportunidad. Y en primer lugar como un éxito, eso por descontado, que podamos vivir más años y también en mejores condiciones es un éxito de toda la sociedad. Pues bueno, potenciales. Me voy a referir todo el rato a datos porque es lo que más controlo y además creo que ofrecen una imagen adecuada. Las personas mayores disponen de más tiempo libre. En un estudio que hicimos para Guipuzcoa en 2014 sobre usos del tiempo, pues uno de los resultados era que disponen de algo más de tres horas al día para poder dedicar a vida social y ocio. Bueno, eso no quiere decir que también en los últimos años se está hablando que como consecuencia de la crisis, personas mayores, tema de abuelos y abuelas que están ayudando a la familia y haciéndose muchas veces cargo del cuidado de los hijos. La participación en actividades de voluntariado no es que sea muy grande, es de las personas de 65 y más años. Me refiero, es en torno al 5,5%, pero bueno, tenemos estudios que dicen, pues bueno, que en torno a una cuarta parte de las personas de 65 y más años, pues estaría dispuesta a participar en programas de ámbito social o voluntariado. Luego también, bueno, supongo que desde la perspectiva de las bibliotecas, ¿no? Está todo el tema de la brecha digital. O sea, hoy en día, veis, el 80% prácticamente de las personas mayores tiene teléfono móvil. Ya dispositivos como ordenador o acceso a internet, pues vienen a ser una tercera parte. Pero sin embargo, una inmensa mayoría nunca utiliza internet. Siguiendo un poco también con los cambios demográficos, me parecía muy interesante hablar de todo el crecimiento de los flujos migratorios y sobre todo el crecimiento de la población inmigrada en nuestro territorio. Este gráfico es bastante ilustrativo de cuál ha sido el crecimiento continuo en los últimos 15 años. Únicamente en los dos últimos años se está produciendo un descenso de personas que proceden de otros países y residen aquí. Este crecimiento estuvo alentado un poco por todo el tema del desarrollo económico experimentado a mediados de los 90 y como veis ha tenido un crecimiento muy importante. Esto, si lo enlazamos con lo anterior de mantenimiento de la población, lo que ha supuesto es un aumento del peso relativo, es decir, de la proporción que representan sobre el total de la población las personas de origen extranjero. Entonces tenemos en Euskadi, pues hemos pasado del 1,7% que eran en 2000, en el año 2000, a un 8,3%. La evolución en Guipúzcoa es muy similar. Y sí que es verdad que es menor, por ejemplo, que la registrada en el Estado, que actualmente la población de origen extranjero representa un 13,4% o por ejemplo en otros países como Francia, Alemania o Reino Unido, donde el peso es mayor. Una caracterización muy básica, pero bueno, para que os hagáis una idea. En términos de sexo, digamos que la distribución es muy similar a la del resto de población, un poquito más de mujeres que de hombres. Sin embargo, por edades es muy diferente y como podéis ver, pues el grueso se concentra sobre todo en población joven, entre 30 y 44 años. Son casi el 40% de todas las personas extranjeras. Hay una parte que tiene nacionalidad extranjera, pues bueno, con las implicaciones que ello conlleva, pues de acceso a algunos servicios o prestaciones. Y la procedencia, pues como podéis ver, es muy diversa. Esto es Guipúzcoa, pero Euskadi en general tampoco es muy diferente. Los continentes de procedencia, el mayoritario es América, sobre todo América Central, Sur y Sur. Aquí en Guipúzcoa, los países de procedencia mayoritarios son Ecuador y Nicaragua y algún otro país que ya no voy a recordar. Por ejemplo, procedentes de Europa, la mayoría proceden de países de la Unión Europea y los países de procedencia mayoritarios, pues el primero es Rumanía, Portugal y Francia. En el tema de África, bueno, pues como sabréis, de todas las personas que proceden de África, una mayoría proceden de Magreb, fundamentalmente de Marruecos, pero también de Argelia. También hay una población muy significativa procedente de Senegal. Asia es un continente que aporta poco, pero en torno al 8% y los orígenes más frecuentes, pues son Pakistán y China. Bueno, aquí más que centrarme en datos sociodemográficos, sí que me parecía interesante ofreceros algunos datos. Muchas veces nos solemos mover con prejuicios o simplemente con ideas preconcebidas. Algunos datos que tenemos relativamente recientes de una encuesta que se hizo en 2010 a la población extranjera residente en Euskadi. Entonces, pues bueno, son datos que denotan un nivel de integración con diferencia según procedencia, pero bastante alto. Un 92%, veis, la primera columna es para el total, las otras columnas son respuestas dadas por personas de otras procedencias. He cogido algunas, las más significativas, digamos, los perfiles mayoritarios que he visto. Un 92% dicen que no tienen problemas de integración con las personas autóctonas. Un 60% dicen que su ocio lo comparten con todo tipo de personas. Pues hay un 40% restante que prefiere compartirlo con personas de su procedencia o origen. No siempre tiene que ser malo esto, a veces es un deseo personal, no quiere decir que sea una falta de integración. Pues bueno, participación cívico-política, pues bueno, un 30,9% dice que participa en grupos sociales de diverso tipo, fundamentalmente de tiempo libre, pero también asociaciones deportivas, grupos religiosos, invariablemente la mayoría de indicadores la población china sí que muestra unos niveles menores de integración o de interacción con el resto de personas. Bueno, preocupantes, aunque mínimos, pero muy preocupantes son la incidencia de las personas que manifiestan haber sufrido experiencias graves de xenofobia, rechazo o marginación, un 6,5%. En general, 8 de cada 10, pues bueno, se sienten bastante o muy integrados en la sociedad vasca. Y un dato muy importante, tres cuartas partes, pues desean quedarse aquí, ¿vale? Su intención es quedarse aquí a medio o largo plazo. Sé que es un poco difícil pasar de un tema a otro, pero como ya os he dicho al principio, hoy hablar de cambios demográficos, donde hemos podido ver brevemente, pero bueno, envejecimiento de la población, aumento de la población extranjera, me parecía muy importante hablar de las consecuencias que ha tenido en la sociedad la crisis económica. En esta tabla, igual os parece que os doy demasiados datos, pero los datos son importantes. En esta tabla se ve claramente que, bueno, pues la crisis que se inició aquí, se suele hablar de 2008, pero bueno, aquí fue un poquito más tardía, que fue una crisis, pues bueno, producto, en primer lugar, de una crisis industrial a nivel europeo, pero también de una crisis financiera a nivel mundial. Lo que trajo consigo, y además efectos muy visibles, fue una disminución, una disminución de la ocupación y como contrapartida, un aumento de la población desempleada. Aquí me gustaría que os fijarais en un dato, ¿vale? Tenemos año 2013 y una tasa de paro del 15,3%. Si nos fijamos, en 1993, la tasa de paro era del 25,9%. Sin embargo, nos está pareciendo, y con razón, que esta crisis está teniendo unos efectos especialmente negativos en las condiciones de vida de la población. ¿Qué sucedía? En la crisis anterior, y si se ven los datos de personas desempleadas, en los 80, principios de los 90, ese paro tenía un componente fundamentalmente juvenil. O sea, más del 50% de todas las personas que estaban desempleadas eran jóvenes, eran menores de 24 años. Ahora no, ahora no. Ahora sí miramos los datos de todas las personas que estaban desempleadas, en torno al 61% son personas que tienen responsabilidades familiares. O sea, son responsables de mantener un hogar. Claro, eso cambia mucho las cosas. Pero es que además un 30% es mayor de 25 años. Digamos que de todas las personas que están desempleadas en los últimos años, solo el 11-12% son personas jóvenes, y por personas jóvenes me refiero a menores de 25 años. Evidentemente, pues estas cifras de desempleo han tenido un impacto muy grande en las tasas de pobreza. No quiero agobiaros con indicadores, porque además en el tema de la pobreza tendemos a utilizar muchos indicadores, a veces no demasiado claros, por eso os pediría casi una cuestión de fe. Hay un indicador que se utiliza en uno de los estudios referentes que se hacen en Euskadi sobre pobreza y desigualdades sociales, que es el de pobreza real, que tiene en cuenta además de los ingresos, pues también otros factores como el patrimonio, los ahorros. O sea, es un indicador bastante bueno. Entonces, lo que vemos en ese y en otros indicadores es que las tasas de pobreza, de personas que se encuentran en situación de pobreza, han aumentado de forma muy importante. Entonces, tenemos aquí el dato inicial de 1996, pues en todos los casos, menos en el primero, esas tasas están por encima. Como ya he dicho, impacto de la crisis, aumento de las situaciones de pobreza, pero es que también se ha producido algo más, y es que han aumentado las desigualdades. Os voy a explicar esta tabla, porque me parece que es una cosa que sí, que se dice mucho, pero es que ha sucedido así. En la primera columna tenemos a toda la población vasca dividida en 10 tramos iguales en función de su nivel de ingresos. En el primer 10% está el 10% de la población más pobre y en el último el 10% de la población más rica. En las columnas donde pone 2008 y 2014 están los ingresos medios correspondientes a esas personas. En la última columna se ve claramente como entre la población más pobre esos ingresos se han reducido y además se han reducido de forma muy extrema en la más más pobre, en el 10% más pobre de la sociedad. Sin embargo, en el otro extremo, entre las personas en una situación más acomodada, ha aumentado. Ha aumentado, entonces me parece que es muy importante hacer hincapié en esta idea. Han aumentado las tasas de pobreza, pero es que también ha aumentado la desigualdad. Y no solo eso, sino que se ha producido, tal y como vemos arriba, un empobrecimiento de la pobreza. Personas que ya eran pobres son más pobres. Algo positivo en todo este panorama, estamos mal, pero si nos comparamos con otros territorios no estamos tan mal. No sé si consuela mucho, pero hay que decir, en parte, tenemos un sistema de rentas mínimas, RGI, aquí en Guipuzcoají, pues que no toda, pero en cierta medida ha posibilitado que las tasas de pobreza no sean todavía mayores. Entonces hay varios indicadores de pobreza, de privación, de personas que no pueden permitirse determinadas cosas, de desigualdad. No quiero centrarme mucho en qué significa cada indicador, porque llevan su tiempo, pero bueno, como podéis ver, estamos mejor si nos comparamos con el Estado, pero también si nos comparamos con la Unión Europea. Aquí no daré ninguna cifra, pero sí que me parece importante enfatizar cuáles han sido los grupos que en mayor medida se han visto perjudicados por la crisis. Entonces están las parejas con hijos, lo que se ha venido a llamar pobreza infantil, o sea, pobreza infantil no es que de repente aparecen unos niños que son pobres, son niños que están en familias, que es lo que os comentaba antes, el desempleo ha afectado mucho a personas con responsabilidades familiares y como consecuencia, porque vivimos en hogares en los que se reparten los recursos, pues esos menores se han visto desfavorecidos. Cuando se sacan las tasas de pobreza para personas menores de 14 años, pues hemos visto que esta crisis ha aumentado mucho las tasas de pobreza en esa población. Por descontado, las familias monoparentales que ya estaban en una situación desfavorecida antes de la crisis, pues ahora mucho más. También ha afectado muchísimo más la crisis a la población extranjera. No tengo ahora mismo las cifras, pero realmente ha sido un colectivo en donde ha subido muchísimo. Esto está relacionado también con lo que os comentaba del empobrecimiento de la pobreza. Personas que ya tenían dificultades con el tema de la crisis tienen muchas más. Por descontado, hogares de personas desempleadas y también se observa en el caso de personas que viven solas. Desde el punto de vista territorial, pues sí que se ha producido un empeoramiento en territorios que antes estaban relativamente bien o mejor que el conjunto de Euskadi, como son Alaba y Guipúzcoa. Las mayores tasas de pobreza real se registran en las capitales, en Gasteiz, en Bilbao. Y luego no quiere decir que sean las comarcas donde la tasa de pobreza sea más alta, pero sí que en Guipúzcoa, por ejemplo, han registrado un empeoramiento muy notable con marcas como Alto Debao o Tolosa-Goyerri. Voy a hacer otro salto mortal. Voy a hablar de las personas en situación de exclusión residencial. Quiero decir que me voy a referir a otro fenómeno muy distinto. Hasta ahora he estado hablando del impacto de la crisis y del aumento de las situaciones de pobreza. El caso de las personas sin hogar nos remite al tema de la exclusión social, que como sabéis es un fenómeno multidimensional. Y en este caso no quiero decir que sea la única dimensión donde existe exclusión, pero me centraré en la exclusión residencial. No quería pasar la oportunidad de ofreceros algunos datos de un estudio que se ha publicado recientemente, pero que se hizo en 2014, sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave. Aquí en esta tabla los datos que presento son el resultado, no sé si os sonará, pero se hizo un estudio de recuento nocturno con personas voluntarias en el que una noche, que fue del 28 al 30 de octubre de 2014, digamos que se recorrieron las calles de 10 municipios vascos para identificar cuántas personas se encontraban durmiendo en la calle o en espacios públicos. Al mismo tiempo se hizo otro recuento paralelo en centros y servicios con alojamiento dirigidos a personas sin hogar. Como podéis ver, los resultados son una cifra que se queda, 1.836 personas. De todas ellas, 323 se encontraban en la calle. Esto simplemente es una foto fija, no quiere decir que sean estas. Posiblemente sabemos, porque hemos aplicado otros métodos de contraste, sabemos que son más. Pero estas son las personas que vimos, 323. El resto, 1.513, se encontraban en recursos con alojamiento. Ya que estamos en Guipúzcoa, diré que la distribución calle-recurso, pues aquí el 20% se encontraban en calle. No me quiero detener mucho en esto, pero bueno, para que os hagáis una idea, utilizamos una tipología que se utiliza a nivel europeo para clasificar a estas personas en función de los espacios en los que se encuentran. Bueno, simplemente es para que os hagáis una idea. Los 10 municipios que participaron en el recuento nocturno en calle, fueron estos que veis aquí. Bueno, pues tenemos a Irún y Donostia a la cabeza, cuando ponemos en relación las personas que fueron contabilizadas con la población residente de cada municipio. El caso de Irún es particular, porque de las 39 personas que se localizaron, 22 se encontraban en un edificio abandonado, era una especie de asentamiento de personas rumanas. Y bueno, lo cierto es que el recuento en este tipo de instalaciones y espacios no fue exhaustivo en todos los municipios. Pero aquí en Irún, los servicios sociales de base tenían conocimiento, están trabajando con estas personas y las incluyeron. Bueno, podéis ver un poco la panorámica general. Si nos comparamos con otras ciudades en las que también se han realizado recuentos nocturnos, pues bueno, vemos que Donostia y Bilbao, pues tienen una tasa menor que la recogida en Barcelona, pero mayor que la de Madrid. En cambio, el caso de Gasteiz, pues veis que está abajo del todo. En base a los datos que tenemos, porque ya se han hecho varios recuentos, en algunas capitales es el tercer año, no podemos decir que el número de personas en calle había aumentado espectacularmente. A veces son más bien percepciones que tenemos. El caso es que con este método, que como os digo, es una foto fija, es un día al año, se procura que sea en la misma época, porque sí que es verdad que depende en qué época del año puede variar, pues no es lo mismo el invierno que el verano, que es más propicio a que la gente pueda estar en calle. Bueno, pues tenemos en Bilbao una disminución, pero un mantenimiento con respecto a 2012, en Gasteiz también una disminución, sin embargo, un aumento importante en el caso de la capital lipuzcoana. Si os interesa este estudio, que tiene un montón de datos, bueno, está disponible, luego os puedo decir dónde, simplemente, ¿no?, para que tengáis una idea. Lo que hemos visto en relación a lo que son las características sociodemográficas básicas es que se ha producido un aumento del número de mujeres que están en situación de exclusión residencial. Aquí, como veis, pues bueno, contemplamos a la gente que localizamos en calle, a la gente que estaba en alojamientos, que son los albergues, y luego la gente que estaba en otro tipo de recursos, pues bueno, pisos de inserción, pues de permanencia más a medio o largo plazo, ¿no? Que la media de edad ha aumentado y también que se ha producido, pues lo mismo que observábamos con la población extranjera en general, una disminución del peso que representa la población de origen extranjero y fundamentalmente la procedente del Magreb. Me gustaría cerrar un poco este apartado de los grandes cambios sociales. Igual es un poco pretencioso decirlo así, ¿no? He querido daros algunas pinceladas, pero la estrecha relación que existe entre las situaciones de pobreza, privación y la escasa participación social, política, cívica, en sentido amplio. O sea, es muy importante que tengamos esta idea clara y que como consecuencia sepamos o podamos abrir todo lo que son servicios públicos, espacios públicos a todas estas personas, ¿vale? Enganchar a todas estas personas para que participen en la sociedad. Y afortunadamente podemos decir esto porque tenemos datos de que existe esta relación. Por ejemplo, en el primer gráfico podemos ver, ¿no? La incidencia de problemas de soledad o tristeza. Pues bien, estos problemas se producen en mucha mayor medida en aquellos hogares que sufren distintas situaciones de privación y sobre todo las situaciones de privación ponen multidimensional, pero bueno, se refiere a necesidades básicas. O sea, aunque nos parezca que no tiene por qué tener relación, pues tiene mucha relación. Lo mismo, un dato que nos llamó muchísimo la atención por lo perfecto casi del gráfico en un estudio que realizamos para el Guipúzcoa sobre las situaciones de pobreza y exclusión social. ¿Veis? Aquí donde pone 1Q, eso son los hogares guipuzcoanos divididos en quintiles de ingresos, ¿vale? En el primer quintil pues está el 20% de los hogares más pobres y en el último el 20% de los hogares más ricos. O sea, a través de un indicador en el que combinábamos, bueno, hogares en los que la persona de referencia participa en alguna asociación y además participa habitualmente en las elecciones, ¿vale? Son dos indicadores muy simples, muy sencillos. Pues como vemos aquí, o sea, la relación es potentísima. Los hogares más pobres participan mucho menos que los hogares más ricos. Bueno, espero haber hecho, bueno, haberos dado algunas claves para comprender un poco mejor, que sea de forma esquemática, algunos, no todos, porque hay muchos cambios más, algunos de los principales cambios que se están dando en nuestra sociedad. La verdad, aunque este es mi tema, sí que ya me perdonaréis, pero quería meter un poco también en cuál es la situación actual concretamente de la red de bibliotecas vascas. Y como muy fuertes son los datos, pues he sacado unos datos, ya me diréis, esto es bibliotecas públicas españolas en cifras. No sé qué fiabilidad, qué representatividad tienen estos datos, pero realmente aquí hay una base de datos muy potente. Entonces, yo, que de bibliotecas sé, pues lo que sé como usuaria y amante también de las bibliotecas, pues bueno, lo que veo es que, bueno, la columna de Guipúzcoa, número de visitas, número de personas usuarias inscritas, me llama un poco la atención que sean tantas. Bueno, si son como yo, que he estado inscrita hasta en tres a la vez, pues bueno, me parece que puedo ir por ahí. No creo que el 57% de la población en Guipúzcoa esté inscrita en una biblioteca. Bueno, el tema de nuevos usuarios, 20.500, es una cifra también bastante importante, número de préstamos, en el tema que nos ocupa, número de bibliotecas que han organizado alguna actividad cultural, pues 61 sobre el 92, pues bueno, las dos terceras partes, no está mal, así. Número de actividades culturales, 1.893. No me siento para nada capacitada a la hora de hablar del gasto corriente, no sé si es mucho o es poco, 11 millones de euros. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los servicios sociales de base que tienen implantación en todo el territorio, en la mayoría de municipios, tienen, con datos de 2012, tenían un gasto corriente de 14 millones de euros. Así, en principio, me imagino que diréis que hay muchos déficits, evidentemente hay truco también, porque claro, en estos 11 millones está la adquisición de documentos, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. El número de personas empleadas, 188, que a dedicación plena equivalente, pues vienen a ser unas 152. A mí, de todos estos datos, y para el tema que nos ocupa, hay un dato que creo que representa una fortaleza fundamental, y que seguramente lo diréis y se dirá a lo largo de esta jornada. Es el tema del número de centros, por seguir un poco con Guipúzcoa, y también según estos datos. Hay 92 bibliotecas entendidas como puntos de servicio fijos. 92, vale, tenemos, somos 88 municipios, es verdad que hay, por ejemplo, la capital, pues concentra a varias bibliotecas, pero sacando un poco los datos, yo veía que solo hay 14 municipios sin biblioteca, 14 municipios, sobre los 88 municipios que hay en Guipúzcoa, pues vienen a ser el 16%. Las personas que viven en estos 14 municipios sin biblioteca, pues son 4.500, o sea que solo un 0,63% de la población guipuzcoana viviría en municipios sin biblioteca. Para contextualizar un poco estos datos, la implantación que tiene el sistema público de bibliotecas vascas, la implantación territorial es muy similar, muy similar a la que tienen los servicios sociales de base, que también son comunitarios. Tienen en todo Euskadi son 264 centros, aquí en todo Euskadi son 268. Por ejemplo, en el caso del sistema de salud, pues serían 212, pues están los centros de salud de atención primaria, es muy importante y me parece que yo, si ya os he pedido perdón por meterme en este terreno, pero me parece que es un potencial muy importante para poder empezar a hacer cosas en la comunidad. Me permitiréis acabar con algunos retos y siempre desde mi visión, bueno, pues diré lo que se suele decir, en estos casos, pues bueno, seguir profundizando, si queremos bibliotecas más inclusivas, seguir profundizando, en los procesos de universalización, extensión bibliotecaria, entiendo que son procesos, que no es o eres o no eres, pues son caminos que se van haciendo andando. Me parece muy importante, muy importante, aunque también difícil de llevar a cabo, pero muy posible, pues fortalecer los lazos comunitarios. ¿Y cómo se hace eso? Pues participando y colaborando con el tejido asociativo y con el tejido social que tenemos. Pues pongo organizaciones de voluntariado, asociaciones, servicios comunitarios, servicios sociales de base, centros de salud, escuela, me consta que en algunos de estos ámbitos ya se está colaborando y además de forma bastante profunda, incluso otros que no se nos hubieran ocurrido nunca, pero que también muchas veces llevan a cabo planes de inclusión, agencias de desarrollo local. Me parece muy, muy, muy importante el tema de formación y sensibilización del personal que trabaja en las bibliotecas. Os voy a poner un ejemplo y además es de Nueva Zelanda, pero me parece como ilustrativo, ¿no? Pues bueno, un reciente estudio llevado a cabo en Nueva Zelanda, pues bueno, para saber un poco qué aceptación tenían las personas sin hogar que al parecer empezaban a acudir de forma visible a las bibliotecas en los profesionales. Y entonces aquí salía que un 53% decía que bien, que le parecía bien que la biblioteca era un espacio abierto para todos y que ellos que lo juzgaban. Pero sin embargo, un 37% venía a decir que es que las bibliotecas son para personal investigador y para gente que accede al préstamo. Y luego un 10% incluso decía que bien, que la biblioteca era un espacio abierto para todos, pero es que esas personas necesitaban ser supervisadas. Entonces, bueno, es un caso de Nueva Zelanda, yo estoy convencida que esto no ocurre aquí, pero lo que sí me parece importante es que para que podamos hacer una realidad esto de que las bibliotecas sean cada vez más inclusivas es muy importante y no se debe pasar por alto el tema de la formación del personal porque al final son las que van a llevar los proyectos adelante. Luego se me ocurría, y ya termino con esto, y creo que es una deformación profesional, que se necesitan más estudios e investigación por descontado. Necesitamos saber qué opinión tienen las personas usuarias de nuestra biblioteca y qué grado de satisfacción tienen con los servicios que se prestan, pero es que también necesitaríamos saber qué opina la gente que no acude a las bibliotecas, porque hay mucha gente que no acude, y por qué no lo hace, y cómo ve la biblioteca, cuál es la imagen que tiene de las bibliotecas, por qué no acude. Haciendo un poco revisión estos días de literatura centrada en este tema, pues había estudios en otros países que decían que fundamentalmente acude a la biblioteca la gente de clase media, sobre todo, y también decían que había mucha gente que veía las bibliotecas simplemente como un servicio de préstamo de libros y ya está. Entonces, bueno, acabo un poco con estos retos y esta ha sido toda mi intervención y muchas gracias por vuestra atención. Gracias.